En el Centro de Investigación Médica y Gelosa, el profesor Stig Stein y su equipo han dirigido e investigado numerosos avances científicos desde 1998. A mediados de los 90, el descubrimiento del profesor Stig Stein condujo a la creación del dispositivo de compresión torácica que se encuentra hoy en día en las ambulancias y en las unidades de emergencia de todo el mundo, salvando las vidas de miles de personas. En 2013, otro de los descubrimientos del profesor Stig Stein en el campo del trasplante de pulmón llamado Sistema de Perfusión Pulmonar Exvivo fue incluido entre los top 10 de las innovaciones médicas en Estados Unidos. Estos descubrimientos centraron la atención internacional en el profesor Stig Stein, atrayendo a científicos de Cambridge, Harvard y de todo el mundo a Gelosa. En todas las investigaciones del profesor Stig, el mayor reto ha sido encontrar una forma de mejorar la alimentación de sus pacientes, ya que es parte fundamental para lograr una buena salud. Después de ocho años de investigación, el profesor Stig y su equipo encontraron la combinación perfecta de ingredientes naturales, hoy conocidos como Maltieda Natural Balance. Entonces, fue importante que esto sea drinkable, pero natural. El natural bone shake tiene una proteína parmónica perfecta. Esa es la componente más importante. Cuando el profesor Stig empezó a usar esta fórmula, notó grandes resultados en sus pacientes, pero las investigaciones no se detuvieron ahí. El profesor Stig y su equipo empezaron a estudiar los efectos de la fórmula en personas sanas y encontraron que quienes tenían sobrepeso disminuían su peso de manera natural, mientras que las personas con un peso normal tenían beneficios positivos para la salud, como el aumento de la energía y el enfoque. Hoy en día, la creación del profesor Stig Steen, Maltieda Natural Balance, se vende en más de 40 países por socios Wellness Bajor y Flem. Cuando el profesor Stig Steen está trabajando con sus pacientes, a menudo desarrolla una estrecha relación con ellos, lo que resulta muy motivador. Ahora cuando me encuentro a todas estas consultas Oriflame, obtengo el mismo estímulo, porque ellos son tan agradecidos de obtener mi conocimiento, porque entonces ellos obtienen esta agradecimiento de todos los que ayudan. Es un buen círculo, muy necesario en este mundo. Malteada Natural Balance es una verdadera fusión de ciencia y la naturaleza en un solo producto.